¡Muy buenas tardes, animatitos del bosque! El día de hoy seguimos aquí en... Ay, a ver si... a ver... a ver si no me escucho muy lejos... Bueno, seguimos aquí en... en... en Mulac... Ay, ¿cómo activaba esto? ¡No! Ok, ya... ya lo activé... Bueno, ¿se preguntarán qué demonios hacía allá adentro? Pues yo tampoco sabía, así que... Vamos a seguir donde nos quedamos, seguimos aquí en esta aventura de Mulaca... Y como les estaba diciendo, a ver si no se escucha muy... muy lejos mi voz... Porque ahora estoy probando... un pequeño... un pequeño triquillé que me acabo de comprar... Y pues quiero... quiero ver qué tal está... a ver si... a ver si funciona... Y a ver si... quedan mejor grabadas... Bueno, ni siquiera no me ven, así que... A ver si se escucha mejor... Esa es una cosa... Bueno, primero empecemos con el juego... Nos habíamos quedado en esta parte para ver... A dónde demonios nos mandaba... Esta hermosa cueva... Así que... ¡Vamos a ello! ¡Wow! ¡Wow! ¡Misterio! ¡Vamos a ver! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Batalla, Pokémon! ¡Ah! Ok, empezamos de nuevo con la batalla... Así que vamos... vamos a por ello... Ok... bueno, ya acabé la batalla... No sé si debería ponerles toda la batalla... Porque la verdad... Siempre se me olvida cómo son los controles... No sé si estoy haciendo algo mal o qué rollo... Pero bueno, llegamos a este punto en donde... Pues hay otra pared... Así que vamos a explotarla... Así que vamos a explotarla... Ajá... Ahí también... Ajá... Por un demonio otra batalla... ¡Ah! Ok... Por un demonio... Pues perdimos... Y tenés que volverlo a hacer... Así que... No se preocupen... Aquí esperen en lo que... Combato contra las otras... Personitas que están aquí adentro... ¡No! Porque agarra la vida... ¡Ah! ¡Ah! Bueno, en fin... ¡Vamos! ¡Dame la batalla! ¡Otiine! ¡No! ¡Ére割 al самоón para la vida! No dirás... Por otro lado... ¡Wweek! ¡Uy! ¡Uy! ¡Un, hype! ¡Ay! Ah, por fin no hay menitos Ok, terminé la batalla Y pues vamos a seguir adelante Vamos a ver que hay detrás de este muro Por fin, después de De dos intensas batallas Ah, pero antes déjenme recoger Todo lo que está en este lado Ok, ya terminé de recoger Ah no, si hay más Ok, ahora sí, ya terminé de recoger Todo y vamos a ver Que nos depara Ok, es el jefe Supongo, ¿no? Tiene pinta de jefe Pero vamos a ver ¿Qué está pasando? ¡Hey tú! Así que finalmente me encontraste ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? ¿Él te mandó a tomar mi vida? No harás absolutamente nada, insecto ¡Prepárate para morir! ¡Oh, cielos! Ok, última batalla Pokémon De este nivel Que es Paquime Así que... Ah, oh, no, enemigo Oh Ah, aquí me da la... La explicación Genial Wow, y qué buen modo Ay, ok Oh Oh, qué buen ataque Ándale, ándale Ok, necesito recuperar vida Aquí estaría sal Oh, no, corre ¡Qué miedo! Sáquese ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Quién es el verdadero? Me tenían que disparar, ¿no? ¡Oh, no! ¡Ah! Oh, me quito una vida completa ¿Quién se cree? Ok, esto se está poniendo más intenso ¡Quítese, quítese! ¡Ah! ¡No, otra vida, no! Bueno, agarra... Agarra una vida más ¡Oh, no! ¡Oh, me di! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¿Cómo sé cuánto le queda de vida? ¡Ah! ¡Ah! No sé quién es ¡Oh! La tiene... ¡No! ¡Ay, no tiene! ¡Quítate! ¡Adiós! ¡Y que se muera! ¡Aquí estás! ¡No! ¡Uy! ¡No me queda vida! ¡Agarra, agarra, agarra! ¡Ah! ¡Ahora está flotando! ¡No! ¿Y cómo sé quién es el verdadero? ¡Ah! ¡No! Ok, necesito vida Necesito agarrar de estas cosas ¡Ay, no! ¡Otra vida, no! ¡Muérate! ¡Ah! ¡No! ¡Ya no tengo vida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya entendí! ¡Ah! ¡Que se muera! ¡Ah! ¡Agarra esto, agarra esto! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Genial! ¡Derrotamos a... ¡A este... ¡Enemigo final! ¡Semidios! ¡O lo que sea! ¡Que se haya sido esto! ¡Wow! ¡Qué está pasando! ¡Genial, animalitos! ¡Ahí está! ¡Qué está pasando! ¡Y qué es esto! ¡Wow! ¡Qué está pasando! ¡Eh! Supongo que liberamos a alguien, ¿no? ¡Oh! ¡El Awi! ¡Guardián de las tierras! ¡Mmm! ¡Interesante! Los celos sitiaron la gran ciudad de Pakimee Saben que la destrucción del mundo se avecina Y están del... ¡Pff! Y están delirantes Cegados en su ira ¡Oh cielos! ¡Oh! Al haber derrotado a su líder Has probado que no todos están perdidos Este mundo aún tiene una oportunidad Puedes contar con mi ayuda y mi bendición ¡Genial! ¡Algo nos acaba de dar! A ver Alguna vez traté de impedir la destrucción del mundo Pero fui castigado por la flamante mano de... La que es madre ¡Oh! En esta ocasión estaba solo Pero si pudiéramos reunir a todos los semidioses Quizás podríamos ponerle un alto a este... Ah no A Terecori Perdón, perdón Me emociono, me emociono ¿Qué? En las entrañas de la montaña De donde emerge la sierra Ahí podrás encontrar a Tata El gran oso Habla con él Convéncelo De unirse a nuestra causa ¡Oh! Ok Ahora tenemos que buscar a Tata El gran oso ¿Por qué se puso en pausa? ¡Oh! Ok 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 Ahora tenemos que ir aquí A Resor Recubi Ok Viajar Sí ¡Wow! Así que esto es Resor Recubi Ok ¡Wow! ¡Uh! ¡Qué miedo! Interesante lugar Muy bonito Está bailando ¿Me estoy cayendo? Sí, no Me estoy cayendo ¡Ah! Ok Pues sí me caí Bueno, vamos a seguir con la historia Vamos a seguir adelante Y bueno Les voy a comentar varias cosillas A ver Aquí ¿No puedo entrar? No Les voy a comentar varias cosillas Que pues Que pasaron ¿Verdad? ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ahora soy un ave! ¡Yay! ¡Qué mágico! ¡Wow! ¡Una rana! ¡Ja, ja, ja! Ok Acá hay muchas ranas De hecho se escuchan muchas ranas Ok Bueno Les estaba comentando En el video pasado Bueno Ahorita De hecho Se me hace extraño Que no haya música Se siente tan raro Pero bueno ¡Ey! Por acá hay algo Vamos a ver ¿Y tú quién eres? Hola mi buen amigo Realmente me alegra mucho verte Hay muchas cosas interesantes Que contar sobre este lugar ¿Sabías por ejemplo Que este es un lugar Antiguo? Más adelante Vas a encontrarte Con una pared pintada La pintura En esa pared Cuenta la vieja leyenda De como los Tarahumaras Cayeron desde las estrellas También es considerada Por muchos Un lugar sagrado La gente dice Cuando se trata De este muro Que hay más De lo que el ojo Puede ver Por último Nadie sabe Quien lo pintó Ha estado así Por décadas Si no es que por siglos ¡Wow! Misterios Ok Vamos a ver Que Uy Perdón Vamos a ver Que hay más acá Y como les estaba diciendo En el video anterior Ya cuando estaba editándolo Me di cuenta Que pues Efectivamente Estaba todo lleno de lag Quiero suponer Que era Oh Quiero suponer Que era Porque tenía Los gráficos En super fantástico Y HD Que claramente Pues no nos No nos ayudaba Al momento de grabar ¿Verdad? Pero bueno Esperemos que Esta edición Ahora si se Se alcance a distinguir ¡Wow! Las alas ¿Qué les pasa? Esperemos que ahora Si se alcance a distinguir Un poco mejor Que en el video pasado El Hugo del futuro Sabrá Si se está viendo bien o no Pero Pues Mientras disfrutemos Lo que tenemos ¡Ay! ¡Puedo morir! ¡Wow! Gasto más ¡Ah! Ok Para eso es la línea De abajo Ok Perfecto Ok Vamos aprendiendo Vamos aprendiendo Poco a poco Y vamos a llegar Un poco más A la A la punta De esta montaña Al menos Hasta donde está El mural raro Del que nos hablaron Tanto ¡Ah! ¡Oh! Ya llegamos al mural raro Bueno Pues vamos a ver ¿Qué pasa? ¡Olé! Se me hace tan raro Que no haya música O algo Estoy seguro Que vi a un Rosiguali Volar a través De esta pared Lo vi llevarse El alma De este pobre hombre Ha caído enfermo Y ya se débil ahí Debemos ayudarlo Sukuruame Debe haber alguna forma De entrar Estoy seguro Que hay algo por aquí Una pista Tal vez Dime ¿Ves algo que resalte? Pues veo que resalta Todo el mural Amiguito Bueno a ver Tal vez si usamos Nuestra vista mágica Wow ¿Ah qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Caspa Veo tres luciérnagas ¿Podré entrar? Wow Amiguito Soy un fantasma Ok Parece que Nuestro camino Es continuar Por esta cueva Pero mientras Vamos a dejarlo Hasta aquí Animalitos A lo mejor Va a quedar un video Relativamente corto No lo sé Porque pues nada más Estuvimos en la batalla Pero de momento Vamos a dejarlo Hasta aquí Si de momento Vamos a dejarlo Hasta aquí Espero que les esté gustando Esta hermosa Y bonita serie De Mulac No No Y bueno Como les decía Muy bonita serie Y entonces Vamos a dejarlo Hasta aquí Animalitos Nos vemos entonces En otro video Y hasta luego Chao Chao Chau 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 Chau